El secretario de Salud de Villavicencio, médico Jorge Hernán Mujica Molinares, mediante acto administrativo, ordenó el cierre temporal de la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio ante el incremento de casos de internos enfermos de parotiditis y varicela en diferentes patios del penal. En este momento hay 95 casos de paperas en la cárcel de Villavicencio y alrededor de 30 casos de varicela. Eso ya es imposible el aislamiento. Hay que hacer el confinamiento total de la cárcel porque ya este virus se está rondando por todas las instalaciones de la cárcel. ¿Qué onda tristeza con esta medida? Que hay patios que no se ha presentado el brote y van a tener que sufrir esta restricción. Sabemos que hay sitios que no hay brote. Sabemos que también la cárcel de mujeres está allá al lado de la cárcel de Villavicencio. Y también van a tener que sufrir la restricción porque el confinamiento es total de toda la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio. El periodo de incubación de estas enfermedades obliga a un aislamiento de hasta 50 días. Es decir, si hoy enferma un interno, esperamos que en los próximos 25 días no se presenten más casos. Para estas condiciones en que están ellos, como es un establecimiento, como son poblaciones cerradas, sumamos dos periodos de incubación, nos vamos a 50 días de ausencia de casos. Solamente cuando se presente eso, levantamos la medida. De lo contrario, no. La parotiditis y la varicela pueden provocar graves consecuencias en las mujeres embarazadas, en menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas comprometidas inmunológicamente. ¡Gracias!